¿Ya te pasó o qué? ¿Ah? Desde United States, mi amigo, ¿te olvidó o qué, viejito? Welcome to la jail, viejo. ¿Sí la oles? Oléla, oléla la diferencia, pichurria. Ya, 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 relajate, yo me da el video. ¿Cuál es la pendejada tuyo, Pepito, con este caramico, viejo? ¿No te das cuenta que nos querían lamber a los dos, viejo? Ay, a mí me importa a Cinco lo que le pase a ese man llave, pero es que ese man venía con otros dos. Y para cogerlos a ellos los necesitamos a él. Oíste, viejo, eso es verdad. ¿No te busquesos tan tombo y no te habías dado cuenta, hombre? Eso es muy verdad, viejo, sí, es mejor tenerlo ahí tranquilo. Thank you, compañeros. Very good job. Thank you. Compañeros. A John la policía lo podía acusar de porte ilegal de armas. Bueno, y si acaso de breaking and entering pues es que se entraba en propiedad privada, porque es que la policía tenía el video de la camarita de seguridad en mi edificio. Por eso le dan por ahí un año, ¿me entiendes? En cambio, si Anestesia y yo lo acusábamos de que trató de matarnos, por eso sí lo embalaban. Por eso fue que nos metimos ahí mismo a negociar con el gordo John. O al par de tombos, papá. Ve, John, ¿es que te llamas? Nosotros ya sabemos quién te mandó el cabo. Ah, y también ya sabemos quién sos, viejito. Nadie, un pinche lavaperro, un sicario, medio pelo, ¿sí o no? Vení, vos no tenés nada en contra de nuestra, ¿o sí? Pues porque nosotros no tenemos nada en contra de tuya. Oigan, a este, ¿no? ¿Qué vamos a tener en contra de este señor? Nada, nos quería matar y ya decía con una chichihuahua. John, ve, nosotros podríamos retirar los cargos en contra tuya de intento de homicidio. Pero vos nos tendrías que dar algo. Tengo la ubicación de esos manes que vinieron con vos y listo. Ah, ¿no? Bueno, entonces péguese una cagadita, no piensa y ahorita hablamos. Vamos. Como venía diciéndole, mayor, ahí se hizo la vuelta con la loca del cabo. ¿Y cómo les fue? Pues bien, el mano quiso dar cara y mandó alta al mogollos, casi me lo lama. Ahí está pintado ese mano, y usted con las ganas que le tiene. Mayor Bravo. Don Mario. Se enteró de las noticias, ¿no? Míjense. Que lo de la tregua con el cabo, sí, el ovejo me lo venía contando. Oiga, pero mejor. Señor, menos gente de qué preocuparnos. Ahora hay que tener cuidados con los tombos. Precisamente eso le quería comentar, ¿sabe? Mire, yo estuve patrullando toda esta zona con mis hombres, y la verdad que hay bastante presencia de la policía. Eso fue el plumero, el pajarraco, que regaló la ubicación a la fija. ¿Y será que no podíamos ir a una finca que no conociera el pajarraco ese? Pues si el hombre no ha venido por acá, patro. Pero que me averigüe dónde se filtró, me averigüe. Bueno, el caso, don Mario, es que por su seguridad es mejor que usted se vaya de aquí, pero rapidito. Ah, sí, ¿para dónde voy a pegar yo ahora? Bueno, don Mario, yo me tomé la libertad de arreglarle un sitecito por ahí para que usted se quede, pero provisionalmente mientras baja la marea. ¿Y dónde es esa joda? Eso es un ancianato. ¿Un ancianato? ¿Es que me quiere retirar, jubilar o qué? Tengo 43 años, hombre. Eso no se trata, don Mario. Mire, el ancianato simplemente es una fachada para que nadie piense que usted está quedando ahí, ¿me entiende? ¿De dónde queda? Eso queda en un pueblo cerca de acá. Se llama La Joya. Por ubicación es perfecto porque está dentro de mi área asignada. Yo allá le puedo prestar toda la seguridad que usted necesite, don Mario. Bueno, encárguese de todo, arrégleme de todo, cuádreme ahí esa vaina y vamos para allá, pues. Listo. ¿Alguna otra cosa, Cucho? Lina María, Sevedo. ¿Qué pasó, hombre, con la vuelta? Eh, María, patrón, pero me va a secar. ¿Qué, pues, hombre, cabo? Ya está listo, ya arregló la maleta. No, no, mijo, yo voy a comprar todo nuevo allá. Me imagino que allá venderán sudaderas, ¿o no? Me, claro, ese es un pueblo muy bonito. ¿Cómo es que llama el pueblito? El Calvario, ya. El Calvario, lindo el nombre. Bueno, pero moviendo el esqueleto, hermano, vámonos aquí. Espérate, espérate, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Va a ver este despedido o qué? El trío Miserias. ¿Ustedes qué? Quiero que caminen a ver. ¿Vamos a ver este despedido? ¿Vamos a ver el cine? ¿Lo de la teléfono? ¿Vamos a ver este despedido o qué? ¿Ahí está trabajando? Sienta, pero acuérdate, mamá. ¿Qué pasito? ¿Le preparé este salpicón, mi amor? Tan bella, mamita, gracias. Vicky, mi amor, ¿qué le pasa? Desde que volvió de la peña no ha querido contarme qué es lo que le está pasando. Mamita, ya le dije que no es nada grave. De verdad, son bobadas mías, más ratos me pasa. Vicky, mi amor, ¿será que tiene problemas con alguien? ¿Alguien le está haciendo daño? Algo así. No, no me pare de volar, mamita. Yo necesito es como pensar y... Yo le cuento, como siempre. Mamita, ¿me puede preparar un sanduchito? De los ricos que me gustan. Vaya. Aló. Yo, Vicky, soy yo. ¿Para qué me llama? Necesito hablar con vos. Yo no necesito hablar con usted, ni quiero hablar con usted, así que le voy a pedir el inmenso favor de que en su vida me vuelva a llamar, ¿listo? Espera, espera un momentico, no vas a colgar, dame un chancecito, ¿sí? Mira, Vicky, vos de casualidad en ese teléfono no has sentido como unos piticos, como si estuviera la línea chuzada, ¿no has sentido? ¿Yo qué voy a saber, Milton? ¿Cómo carajos voy a saber yo si está chuzada o no? ¿Yo acaso andan las mismas cochinadas en las que anda usted? Espera, espera un momentico, eh, contame, ¿qué pasó en la finca de tetos? Eso es lo que quisiera saber yo. ¿Qué pasó? Mamá, mamá, ya. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué carajos estaba pensando usted para dejarme allá? ¿Vos estaba con esa mano de policías, ah? Me tocaba, mi amor, era por tu propia vida, yo no quería involucrarte, ni meterte a vos en problemas, ni líos, ni charrones, ¿entendés? Vos sabés en las que ando yo. ¿Usted no se imagina lo que fue eso, Milton? Casi me meten en la cárcel por su culpa. ¿Y la policía te preguntó algo acerca de mí, alguna cosita? No dije nada. Y no sé por qué no dije nada. No, Vicky, yo... yo te agradezco, la verdad, lo que hiciste por mí, que no le dijiste nada, eso estaba bien bacano, qué detallas. No lo hice por usted para que sepa. Lo hice por mí porque... porque me da pánico que usted me mande a hacer algo, por eso. Y, pues, llamaba a pedirte, pues, perdón y... y también a, pues, cómo decirte... mejor dicho, mira, a decirte esto. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. No, 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 no.